El jefe de la oficina jurídica de la administración municipal en calidad de alcalde encargado, el director del tránsito, la secretaria de gobierno, el comandante de policía y varios funcionarios del INTA, adelantaron este lunes una jornada de sensibilización del nuevo decreto de movilidad que rige en la localidad. El primer sector abordado fue el denominado Los Agachate en la calle Quinta entre carreras octava y novena. A partir de hoy iniciamos el proceso de socialización del decreto 132 de mayo de 2020, a través del cual se regula, se determina la forma como se va a regular la movilidad en la ciudad de Aguachica. Actualmente hay que reconocerlo, la falta de sensibilización de cultura ciudadana ha llevado a que la movilidad en el municipio sea un caos, pero a partir de hoy y hasta el próximo día miércoles estaremos en este proceso de socialización, en el cual seremos enfáticos en la utilización del casco, en que la persona aporte toda su documentación, me refiero a tecnomecánica, licencia y SOAT, en que los menores de edad que andan manejando moto y para eso se está haciendo este proceso, para que seamos conscientes y nos sensibilicemos al respecto. Las motos sin placa también se va a regular al respecto. La idea es ir mejorando paulatinamente, pero también de forma progresiva, la movilidad en Aguachica. El jefe de tránsito señaló que en cuanto a espacio público, se permitirá el trabajo a todos los vendedores informales, manteniendo el mayor orden posible. No vamos a perseguir al trabajador, pero es obvio y es apenas lógico que debemos culturizarnos, y en eso soy enfático y reiterativo, debemos culturizarnos y por supuesto que se les va a permitir trabajar, pero cumpliendo lo que la ley exige. Asimismo señaló que en los lugares de ocio nocturno se realizarán los operativos con mayor constancia, porque muchos de los accidentes ocurren bajo los efectos del alcohol. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y además porque la ley así nos lo exige, entraremos a hacer control y a hacer las sanciones a que haya lugar muy a nuestro pesar, porque desafortunadamente no estamos siendo conscientes de los responsables que somos a veces como conductores. Estaremos con la Secretaría de Gobierno, con la doctora Marta Betar, y por supuesto con todos los entes encargados y competentes realizando los operativos. El jefe jurídico de la Administración Primero Aguachica reiteró el compromiso conjunto de las entidades y organismos para hacer cumplir el decreto que busca retomar el orden en las vías del municipio. Poner en función la cultura ciudadana en el municipio, que podamos nosotros de alguna manera dar cumplimiento a este decreto que se ha emanado por parte de la Administración Municipal y que la gente entienda que no se está persiguiendo. Lo que estamos buscando con esto es mejorar la movilidad en el municipio de Aguachica. Entre las principales disposiciones del Decreto 132 de 2022, se prohíbe la circulación de toda clase de motocicletas, cualquiera que sea su cilindraje los fines de semana entre las 11.30 pm a 4 am del día siguiente. En ese mismo horario, prohíbe el parqueo de toda clase de vehículos en discotecas, billares, cafebares, cantinas, karaokes, estaderos, canchas de tejo, griles, estancos, whiskerías, fuentes de soda y demás sitios donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas. Asimismo, restringe el parqueo sobre las calles en zona céntrica, regula el cargue y descargue, prohíbe recoger pasajeros en sitios no autorizados y prohíbe el tránsito de vehículos de tracción animal por diferentes sectores. Almacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda, manos profesionales a tu servicio, hospitalización, cirugías, consultas, laboratorio clínico, ecografías y rayos X, plan de vacunación, profilaxis, baños médicos y peluquería, medicamentos, alimentos y accesorios para tu mascota. Ofrecemos también productos e insumos agropecuarios, servicio de urgencia las 24 horas, calle Quinta 2120 Aguachica, celulares 322-518-8902-315-210-5466. Síguenos en redes sociales, Almacén y Clínica Agroveterinaria La Hacienda. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.